De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Hola, hola, ¿qué tal? Querida provincia de Comaya Una semana más junto a todos ustedes recorriendo esta hermosa Patagonia y gran parte del país Hoy nos encontramos en la provincia del Neuquén Para dar comienzo a este programa vamos a darle la bienvenida a la invitada de este programa del Día de la Fecha Ella se llama Aleida Así que Ale Buen día, Luis ¿Cómo le va, Ale? Muy bien, la verdad estoy muy contenta de estar en el programa Estar con ustedes y compartir para todos Este día especial, una linda experiencia y un lindo día también aquí en esta localidad Es más, traje dos invitadas especiales ¿Qué nos van a decir dónde estamos? Sí, sí A ver, ¿por qué no me las presenta? A ver, la señorita Caro, ¿cómo le va, Caro? Muy bien Señorita Mayra ¿Cómo le va? A ver, cuénteme, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Estamos en China Muerta, a 7 kilómetros de Plotier, sobre la exruta 22 ¿Por qué exruta 22? Porque, como verán, por allá atrás, por acá atrás, pasaba la ruta 22 Así que, y hoy tenemos un programa especial, ¿por qué vamos a tener un programa especial? Vamos a recorrer varios lugares, varias producciones que hay por acá por la zona Y una radio también conocida acá de China Muerta De China Muerta FM Agro Y todo lo que tiene acá China Muerta Acá China Muerta, sí ¿Y usted qué tiene para ver, también para sorprendernos o sorprender a la audiencia? Vamos a solo a que anda a caballo No me diga Por supuesto ¿Por qué dicen que ando mal a caballo? Y, no sé ¿Cómo no sé? No, sí anda muy bien ¿Vio la llegada de moto que tuve? Bárbara, ¿no? Divina Bárbara, ¿no? ¿Usted qué opina? Muy bien, muy bien Así que, ¿qué les parece? ¿Podemos arrancar con este programa? Sí, ¿qué les parece si arrancamos con unos mates? ¿Y unas tortas fritas? Y unas tortas fritas ¿Ustedes les gustan? Sí, cómo que no Pero hoy estamos, pero mate, tortas fritas, tenemos de todo Porque el día está especial y espectacular Sí Y vamos a la estancia de la soñada ¿Vamos a la estancia de la soñada? ¿Vamos? ¿Nos acompañan todos? Vamos, adelante, adelante Mi voz te se hinchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Bueno, David, la verdad que te quiero agradecer Y toda la audiencia también por permitirnos entrar a tu casa Y a este establecimiento también Tan lindo que tenés y bueno, tan cálido con toda tu familia Bueno, gracias a ustedes, el agradecimiento es nuestro Porque la verdad que es lindo que muestren acá la zona de China Muerta Seguramente habrán andado por los productores Algunos lados de eso Y bueno, también que muestren lo que nosotros estamos haciendo acá Que no estamos produciendo nada por ahora Porque hace poquito que estamos Pero bueno, estamos con los caballos Y con todas esas cositas que nos gusta mucho la tradición David, estamos en la soñada, ¿no es así? Estamos en la soñada, sí Ahí le pusimos con mi señora ahí Porque hacía mucho que teníamos ganas de tener algo así Y bueno, lo pudimos lograr Y por eso era el sueño nuestro, por eso era la soñada Y ahí contanos, ¿quién es esa preciosura? Uh, esto es lo más hermoso de mi vida Mi nieta ¿Y cómo se llama la nieta? Mía Abril David, ya que andamos por Plotir y toda la gente nos dice Andalo David, porque allá se comen los mejores asados Todos los domingos se junta la gente ahí Y siempre hay alguna destreza criolla Con algunos de los caballos Prácticamente casi criollos los tuyos, ¿no? Sí, 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 ahí tengo un criollo que compré hace poquito Y bueno, los otros caballos que también son criollos Pero de acá de la zona nada más Y sí, tenemos varios amigos que tenemos el mismo deporte en común Que es hacer destreza y todo eso Así que cada tanto nos juntamos por aquí por la soñada A comer, compartir un asado, a guitarrear Y andar un poco de acabazo ¿Qué te parece si vamos y recorremos un poquito el lugar Acá a la soñada Y mientras vamos viendo qué actividades se pueden hacer ¿Te parece? Dale, dale, dale Me parece bien Vamos Acompáñennos ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero Y al que lo topa la muerte va derechito al infierno Anda al sol y galopando como a quien se va perdiendo Con el alma dolorida, caminito de los cerros Andar solo y galopando como a quien se va nomás Las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre el llorar Bueno, Miguel, a ver ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a mostrarle a la gente cómo hacemos destreza por acá por la zona Bueno, costó un poquito subir al caballo Pero yo creo que es una de las cualidades mías ya, ¿no? Cuestó un poquito Pero bueno, ya tenés la experiencia de la jineteada, ¿te acordás? De la jineteada ya tengo la experiencia Sí, ni hablar Así que, ¿cómo me vas a ver ahí con el tema de tambores? No hay que voltear ninguno, ¿no? No hay que voltear ninguno Y Petizo anda de primera Anda de primera, este no voltea ninguno Con vos de chofer ni hablar Ni hablar, así que no voy a voltear Vos decís que no voltea ninguno No, no volteás ninguno Bueno, así que, bueno A ver, la vince Vamos a ver a ver cómo me sale esta destreza criolla Y seguimos probando A ver, ¿de dónde? Desde la estancia La soñada Mi caballito querido Esta te pido nomás Nos han echado los perros Pero no me han de alcanzar Caballo que no galopaba Derecho al pisadero Estrella que no hace noche Se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche Voy galopando hacia el alba Ando lejos de mi tierra Por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche Algún día aclarará Solo le pido a mi tierra Que no me quiera olvidar Mi caballito querido Esta te pido nomás Nos han echado los perros Pero no me han de alcanzar Bueno, Juanjo, ¿dónde vamos ahora? ¿Qué te parece si vamos a recorrer la soñada? ¿Los dos solos? Claro Estos paisanitos de ahora son más rápidos Si construye Construya para toda la vida Materiales eternos Venga a Agua y Gá Agua y Gá Las mejores marcas Tigre Ramaz Rutoquén Sigas Calefactores ZTZ Forrajería y talabartería Materiales para la construcción Materiales para la construcción Griferías Agua Luz Gas Herramientas El escenario Las chacras Los personajes Tus sueños Un libro que aporta valores Y la virtud del sacrificio En cada respiro de sus personajes El canto de las curadoras El canto de las curadoras Desde hace 20 años Una empresa que imprime con el alma Impresos en la comercial Intendente de carro 432 Telefono 447 0359 Cooperativa de servicios públicos Plotier Limitada Para generar energía renovable Tu cooperativa Trabajando por usted ¡Gracias!